¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Samuel de TheGeekWorld y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión veo con el episodio 782 de Calimán, El Hombre Increíble. El mismo es el episodio número 51 de la historia titulada La Venganza de Karma, cuarta historia que estamos viendo de El Hombre Increíble en el canal. Si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios de esta serie, yo se los voy a estar poniendo en pantalla para que vayan y los vean. En caso de que se les haya pasado uno, dos o que ni siquiera hayan iniciado esta historia, yo se los voy a estar poniendo en pantalla. Ustedes pueden ir a verla y ya, una vez que la hayan visto, que estén al día, ya ven este video. Esto pues porque la misma, pues como ya les mencioné, ya llevamos 51 episodios, por lo tanto, si empiezan desde este momento se van a perder de mucho contexto. Si hay algunos capítulos que son un tanto rellenos, se podría decir. Sin embargo, la gran parte de estos sí aportan mucho a la historia, por lo cual yo les recomiendo que sí vayan y se pongan al tanto antes de seguir con este video. Una vez dicho esto, los dejo con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios, para centrar de lleno al episodio de este día. Tarot se hace pasar por su hermano gemelo Hasil, a quien dejó en un calabozo en el palacio de Tajmalak. Juren que me obedecerán, porque soy su guía espiritual. ¡Juramos! Pero Karma se dispone a desenmascararlo. ¡Eres solo un impostor! Es la voz de Karma. La multitud escucha atenta y sorprendida. ¡Demuestra que en verdad eres el maestro Hasil! ¿Eh? ¿Dónde está? ¡Soy el maestro Hasil! ¡De eso no hay duda! ¡Basta tan solo con mirarme! ¡Mientes! ¡Solo eres un impostor! ¡Daré una prueba absoluta de mi poder! ¿Eh? ¿Qué clase de prueba? Me ausenté marchando por largos caminos para recuperar lo que había sido robado. No me importó arriesgar mi vida, porque todo era en beneficio del pueblo. ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Esto! ¡La espada flamígera! ¡Maldición! Es muy astuto. Sí, amados hermanos. Recuperé esta preciada reliquia que fue robada hace tiempo del templo. ¡Gloria a ti, maestro! ¡Guía espiritual! Nos ha convencido, maldita sea. ¿Quién es el que se atreve a dudar de mi persona? Ahora me reta. Sé que estás ahí. Seas quien seas, te reto a pelear. Y yo acepto el reto. ¡Karma! Voy a desenmascararte, maldito impostor. La razón y la justicia están de mi parte. Eres el malvado Tarot. No puedes negarlo. No puedes demostrarlo. Te obligaré a confesar. ¿Cómo? ¡Matándote! Un salto espectacular y vigoroso. ¡Defiéndete! Pero Tarot es hábil. No te temo, Karma. Mentalmente soy superior a ti. Lo veremos. Y físicamente te domino con esta arma. Demuéstramelo. Un solo error. Un titubeo y te desarmaré. Detente, por tu bien. ¡Ya! ¡Necio! Te destrozaré. ¡Ya! ¿Cuánto tiempo más podrás defenderte? Cuídate de un solo error. No lo tendré. Tu maldita cabeza rodará por el suelo. Eres lento. Maldición. Mi mano izquierda no es tan hábil como la derecha. Me cansaré. Debo acabarlo cuanto antes. Eso me vencerá. Un solo tajo y estarás perdido. Soy más rápido que tú. El pueblo mira el combate a muerte. ¿Eh? ¡Ah! Ya te tengo. Muere, rata miserable. Aún no. Te dije que soy más rápido. Y cometiste un error. ¿Eh? ¡Ay! Te atrapé. La mano que Calimán le fracturó. Y los huesos vuelven a crujir. Te dije que soy más fuerte. Pero tengo el arma invencible. Estás en mi poder. ¡Suéltame, maldito! ¡Toma! ¡Ah! Y aprieta aún más. No tienes salvación. ¡Ah! Eres un miserable viejo. Incapaz de resistir mucho tiempo. ¡Maldito seas! Debí haberte dejado convertido en pajarraco, maldito. Ayudarme fue tu error. Efectivamente. Sus manos aprietan como garras de buitre. Suelta esa maldita espada. ¡No! Ya está. ¡Maldición de maldiciones! La espada flamígera se precipita al vacío. ¡Cayó al foso! ¡Es tan profundo que nadie conoce su fin! ¡Qué desgracia! ¿Eh? Se terminó la amenaza a esa maldita arma. La reliquia se hunde en las profundas y oscuras aguas. Ahora estás indefenso. ¡Ah! No me cansaré de maldecierte. No vivirás mucho tiempo. ¡Ah! ¡Me caigo! El pueblo contempla aterrado a... ¡El maestro! ¡El maestro se matará! ¡Qué horror! ¡No! 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 Prolongaré tu agonía. ¡No me sueltes! ¡Ten compasión! Sufre y vive el pánico a morir. ¡Basta! ¡No puedes ser tan cruel! En ese momento, Taro te está pagando todo el mal que ha hecho. ¿Recuerdas que me atormentabas cuando yo era solo un pajarraco? ¡Te obedeceré en todo lo que me pidas, pero no me sueltes! ¡Sufre y llora! ¡Lo matará! ¡Debemos ayudar al maestro! ¡Qué horror! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Todos los cobardes y asesinos piden misericordia cuando están perdidos! ¡Sólo tengo que soltarte para que te vayas al infierno! ¡No! ¡No! ¡Por piedad! ¡La muerte es buena para ti! ¡Voy a prolongar tu agonía! ¡Ah! ¡Durante mucho tiempo me tuviste preso! ¡Ah! ¡Y me torturabas sin compasión! ¡Ahora vas a ser mi prisionero y te atormentaré! ¡No! ¡No! ¡Recuerda que gracias a mí recobraste tu figura humana! ¡Y te volveré a convertir en pajarraco en el primer descuido! ¡Sé lo que estás pensando! ¡No tendrás oportunidad de atacarme! ¡Ay! ¡Puedo aplastarte como una rata! ¡Así! ¡Ah! ¡Debo hacer algo! ¡Este miserable me matará! Al mismo tiempo, tres sombras se deslizan por el templo. No hay guardias a la vista. ¡Pero estarán afuera! ¿Por dónde vamos a escapar? ¡No vamos a escapar! ¡Vamos a pelear! ¿Eh? Tarmi y Tarot están aquí. Es nuestra oportunidad para capturarlos. ¿Cómo? ¿Eh? Para vencer a Karma, necesito la espada flamígera. Y para obtener esa arma, debo vencer a Tarot. ¿Qué plan tienes? Entré a la Casa del Sol para saberlo. Y recuerda que tuvo la visión de sí mismo en el futuro, dentro de 50 años. ¿Cómo puedo vencer a Tarot sin matarlo? Con la fuerza de la verdad. Recuerda que la luz de la verdad es más fuerte que el sol. Comprendo. Y si fracasas, este lugar será tu tumba. Lo sé. En ese mismo lugar, quedaré convertido en cadáver. Pero no lo entiendo. ¿Cómo puedes vencer a un peligroso y astuto enemigo como Tarot solo con la verdad? Sabiéndola utilizar. Envié al pequeño Solín en busca del símbolo de Ramata. Déjame luchar contra Karma. No. Tenemos una cuenta que saldar. Soy yo quien debe enfrentarse a él. ¿Qué haremos? Tú debes encargarte de proteger a Luzbel. Deben abandonar el templo y buscar refugio en la ciudad, sin ser identificados. No debes caer en manos de Karma o Tarot nuevamente. Te obedeceremos, pero después... Yo sabré encontrarlos. Confíen en mí. ¿Calimán? Se fue. Lo alcanzaré. No, debemos hacer lo que nos dijo. Trataremos de escapar sin ser reconocidos, aunque será muy difícil. Mientras tanto, afuera, puedo aplastarte como una rata. Debo hacer algo o me matará. ¡Ayúdenme! ¡Socórrenme! ¡Soy su guía espiritual! ¡Ayúdenme! Grita cuanto quieras, que nadie te ayudará. Pero el pueblo, creyendo que efectivamente se trata del maestro Hasiel, responde al llamado. ¡El maestro está en peligro! ¡Hay que salvarlo de Karma! ¡Daremos nuestras vidas si es preciso! ¡Lo salvaremos! ¡Vamos a rescatarlo! ¡Muera Karma! ¡Imbéciles! ¡Les daré una lección! ¡Muera! ¡Contra él! ¡Al ataque! ¡Buscan pelea! ¡Le encontrarán! Puedo vencerlos a todos, pero el enemigo se multiplica. ¡Todos contra él! ¡Salvemos al maestro Hasil! ¡Muera Karma! ¡Maldición! ¡Son demasiados! Muy a su pesar, tiene que retroceder. ¡Muera! Creo que es mejor escapar. ¡Maldito sea! No puedo usar mis poderes mentales en medio de tanta violencia. ¡Que no escape! ¡Hay que matarlo! ¡No lo dejen escapar! ¡Mátenlo! ¡Maldita sea! ¡Debí matar a Tarot cuando lo tenía en mis manos! ¡Esos miserables son capaces de lincharme! ¡Nos volvemos a encontrar antes de lo esperado! ¡Eh! ¡Calimán! ¡Ríndete o pelea! ¿Se realizará el esperado combate? ¿Tarot los capturará a ambos? ¿El pequeño Solín logrará cumplir con la misión encomendada? Las respuestas a estas y a muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios, pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo de este día. Y bueno amigos, este ha sido el episodio de hoy, espero que el mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like, su comentario y suscribirnos al canal si es que aún no lo han hecho, además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos, esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 9000 suscriptores, que hablando de esto, en este momento ya superamos los 8200, en estos días planeo subirles una gran cantidad de YouTube Shorts, así que la verdad me ayudarían demasiado si comparten estos YouTube Shorts o los videos del canal en general, esto para tratar de llegar antes de que finalice el año que todavía nos quedan, hoy es 27, pues quedan 4 días más y mal no estoy, en estos 4 días a ver si podemos llegar a los 8300 o de ser posible 8500, la verdad de esto me llenaría de ilusión el poder finalizar el año con tal cifra de suscriptores, aunque pues con llegar a los 8300 ya sería una gran ayuda que ustedes me puedan dar a mí. Una vez dicho esto, ahora sí doy por finalizado este video, no olviden que yo soy Samuel y que esto es The Geek World, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!